y empezó a asistir al Salón del Reino. Él menciona, lo que aprendí probablemente me salvó la vida. Y tenía un robo planificado, dice, con otros dos ladrones que necesitaba para pagar 50 mil dólares que él debía de las estafas que había hecho. Pero decidió no ir. Y qué bueno que no fue, dice él, porque cuando fueron al robo las otras dos personas, a uno lo mataron y al otro lo encarcelaron. Entonces él se dio cuenta que la decisión que tomó de, según basada en la Biblia, le salvó la vida en ese momento. Los cambios que él tuvo que hacer fueron, por ejemplo, 1 Corintios 6.10, ahí menciona que ni los ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni los borrachos, así por el estilo, él practicaba esas cosas, tenía que hacer los cambios. Dice, cuando leí esos versículos, me eché a llorar, tenía que cambiar por completo. Y así lo hizo. Los beneficios que él recibió, bueno, después se hace testigo, tiene una familia. Ahora él menciona, estoy vivo gracias a que he puesto en práctica los consejos de la Biblia, y a que he seguido los pasos de Cristo. Tengo una familia preciosa, y disfruto de una buena conciencia, pues estoy seguro de que Jehová me ha perdonado. ¿Se fijan? Cómo los cambios, el cambiar su personalidad y su forma de creer, le ayudaron para ahora tener vida y paz. Vamos a leer un texto, hermanos, en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26 y en los versículos 9 y 20. Y le acabo de leer, o le acabamos de analizar una experiencia, de un hermano de la actualidad, de que los cambios que tuvo que hacer le llevaron a ir por el camino correcto. Ahora vamos a ver algo que es bíblico, de una experiencia bíblica. En el libro de los Hechos, el capítulo 26, del 9 hasta el 20, pero no lo vamos a leer todos, da la experiencia del apóstol Pablo, o Pablo, como era él, como se le llamaba antes de ser cristiano. Note el versículo 9, dice, yo, Pablo, o sea, hablando él, yo, personalmente, en realidad, pensé dentro de mí que debía cometer muchos actos de oposición contra el nombre de Jesús, el mazalén. Pasemos ahí. Él, personalmente, creía que lo que estaba haciendo era correr, perseguir a los hermanos de Jesucristo. Es lo que él pensaba antes de mí. Creía que aún así, agradando a Dios, sigue diciendo, lo cual en realidad hice en Jerusalén y muchos de los santos encerré en prisiones que habían recibido autoridad de los sacerdotes principales y cuando había de ser ejecutados, yo echaba mi voto contra ellos. Note de quién estaba recibiendo autoridad, de los mismos religiosos o sacerdotes principales, los que conocían la Biblia, le estaban dando esa autoridad para que hiciera eso que estaba haciendo. Y aún así, pensando que estaba en el camino correcto. El 11. Y castigándolos muchas veces en todas las sinagogas, trataba de obligarlos a hacer una retracción, retratar, retratar, retratación. Y estando sumamente enojado contra ellos, fui hasta el extremo de perseguirlos hasta en las ciudades de afuera. No solamente en las ciudades, sino hasta afuera. Y lo que quería era eso, que dejaran su fe, que se retratarieran de reconocer a Jesucristo. Bueno, el relato sigo mencionando cómo se le aparece a Jesucristo, le dice que lo que está haciendo es incorrecto y que tiene que hacer cambios. El versículo 19-20 dice, por lo cual, rey Agripa, no me hice desobediente a la vista celestial, sino que tanto a los de Damasco, primeramente, como a los de Jerusalén, y por todo el país de Judea y en las naciones, fue llevando el mensaje de que se arrepintieran y volvieran a Dios, e hicieran obras propias del arrepentimiento. ¿Cuál es la enseñanza bíblica? Nosotros no queremos retraernos de hacer los cambios necesarios para escoger el camino que nos lleva a la vida eterna. Pablo dice, yo no me hice desobediente. Nosotros no queremos ser desobedientes a la vista de Jehová. Ahora, ya que nos hicimos obedientes, o que se hizo obediente el apóstol Pablo también, él dice, me arrepentí y ahora estoy ayudando a otras personas a que se arrepientan y ya las obras propias del arrepentimiento. Usted, si está estudiando la Biblia y está progresando, ahora los siguientes pasos que tiene que seguir, aparte de lo que ya mencionamos es predicar las buenas nuevas del reino, si todavía no lo ha hecho, si es un publicador, si no es publicador no bautizado, bueno, entonces, traten de ver qué tiene que hacer para llegar a ser un publicador no bautizado. Después de eso, pues dé el otro paso de la dedicación y el bautismo, siguiendo el mandato de Jesús de Mateo 28, 19 y 20. Si estamos haciendo esto, pues entonces vamos a ir por el camino correcto. Hermano, pero eso no es fácil, quizás usted esté pensando, eso es difícil, y es cierto, no va a ser fácil, nadie le ha dicho que va a ser fácil, seguir las normas de Jehová no es fácil, si alguien ha dicho eso, le están mintiendo, pero tampoco es imposible. Noten lo que dice de Deuteronomio 30, 11. Deuteronomio 30, 11. Vamos a abrir el libro de Deuteronomio 30, 11. Este es lo que aquí mencionas, Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que te estoy mandando hoy, pausemos ahí, este texto aplica en todo tiempo, por ejemplo, cuando se le dio a las regalitas, hoy, en ese momento, que se le dio ese consejo, aplicaba para ello. Si lo leemos unos dos mil años atrás, aplica todavía, porque estamos hablando del momento, del tiempo que se está uno viviendo. Hoy, en nuestros tiempos, todavía es aplicable el mandamiento de Jehová. Entonces dice, porque este que te estoy mandando hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Qué quiere decir la expresión no es demasiado difícil? Que Jehová no le está pidiendo algo imposible. No va a ser fácil, es cierto, pero no le está pidiendo algo imposible. Jehová le va a ayudar y le va a fortalecer para hacer los cambios necesarios. Porque él está diciendo, no es demasiado difícil para ti. También dice, ni está tan lejos, o demasiado lejos. O sea que las normas divinas las podemos llevar a cabo aunque sean normas perfectas. Podemos aún así seguirlas de acuerdo con los principios bíblicos. No tenemos que ir a universidades, no tenemos que ir a otros países, no tenemos que invertir dinero para adquirir el conocimiento de Dios y andar en el camino. Hoy en día todo es gratis. Jesús dijo, recibieron gratis, den gratis. Lo que se enseña dentro del pueblo de Jehová es gratis. Es gratis y está al alcance de todos nosotros. Está aquí y lo puede encontrar. Ahora, Jehová Dios no nos deja solos. El camino que lleva a la vida eterna pudiera ser restrictivo, pero en vez de ser restrictivo, porque muchos jóvenes podrían pensar, no, es que, pues como mencionamos al principio, yo no quiero, yo quiero escoger lo que yo quiero hacer. Yo no quiero que me digan, ¿verdad? por dónde ir. Bueno, ¿es correcto eso, esa forma de pensar? No, no es correcto, porque, mira, por ejemplo, joven, en la escuela, ¿tú haces lo que tú quieres? ¿Haces lo que tú quieres? No, no lo haces. ¿Verdad? Vives bajo las normas de lo del principal, de los maestros y de la escuela. Ahora, si no lo haces, pues ya sabes las consecuencias. Pero hay restricciones, ¿no es cierto? Hay restricciones y vivimos con ellas y estamos a gusto, estamos conformes con esas restricciones. En el trabajo, ¿hacemos lo que queremos? No, tampoco, porque si no, no recibimos cheque. ¿Verdad? Tenemos que hacer las normas de acuerdo al trabajo. Aunque usted vaya a otro trabajo o a otra empresa y quizás es la misma empresa, pero quizás las normas son diferentes, pero algunas se tienen que hacer las mismas. Entonces, la libertad absoluta no nos trae buenos beneficios. ¿Verdad? Eso nos va a causar un caos. Por ejemplo, imagínense manejando en un freeway donde la mayoría de los que conduce son apenas personas que están aprendiendo a manejar. Apenas están aprendiendo a manejar. No tienen licencia ni van por el freeway o están en la carretera. Obviamente, ellos no saben cómo respetar las leyes o las velocidades y todo. Sería un caos. Yo no me metería en el freeway así. ¿Verdad? Entonces, la libertad absoluta no nos trae beneficio. Entonces, lo que queremos ilustrar es que lo que Jehová nos pide es para nuestro bien. Para que nos vaya bien en nuestra vida. Y tampoco nos deja solos. Por ejemplo, nos da por lo menos tres ayudas. Miren, la primera es en Isaías 41.13. Vamos a Isaías 41.13. Isaías 41.13. ¿Ya lo tiene? No te lo que dice. Porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu diestra aquel que te dice, no tengas miedo, yo mismo ciertamente te ayudaré. Qué lindo pensamiento, hermanos. La persona que está estudiando, precioso, ¿ves? No tengas miedo, yo tengo agarrado tu mano. ¿Verdad? En otras palabras, Jehová no te va a abandonar aunque las demás personas te abandonan. ¿Cómo nos ayuda Jehová? La primera ayuda es mediante la oración. Miren, entre más leores a Jehová, más fuerte va a ser tu relación con Él. Y más cerca te vas a sentir con Él. Y más se va a hacer claro este texto que acabamos de leer de que Jehová tiene agarrada tu mano. Entonces, aunque los cambios van a ser difíciles, no van a ser fáciles, quizás hasta familiares se alejen de ti, pero Jehová está allí y no te va a abandonar. La otra ayuda que Jehová Dios nos da es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es la fuerza más poderosa que existe hoy en día aquí en la tierra y también en los cielos. Y Jehová te lo promete y te lo va a dar a ti si tú te dejas agarrar de la mano de Jehová para ayudarte. La otra ayuda que Jehová nos da es las reuniones. Puesto que dejamos la vieja personalidad, dejamos las prácticas que eran malas, ahora necesitamos reemplazarlas por otras buenas. ¿Y dónde vamos a encontrarlas? Aquí en la congregación. Aquí vamos a encontrar nuevos amigos, nuevos hermanos, nuevas hermanas, nuevos padres, nuevas madres y así por el estilo. Entonces, eso tiene que reemplazarse por buenas amistades y es lo que encontramos en las reuniones. Así de que hermano Jehová está ahí para ayudarnos a todos nosotros. Le invitamos a todos ustedes a seguir progresando en el sentido espiritual. Para vivir como Dios quiere, hermanos, se necesitan por lo menos vamos a decir dos cosas. Se necesita tiempo, tiempo y paciencia. Los cambios no se hacen de la noche a la mañana. Algunos lo pueden hacer, pero por lo normal se necesita tiempo para que la persona vaya. Pero mientras usted vaya progresando, no le hace que sea pasito de tortuga como decimos. Mientras usted vaya progresando, no le hace. Usted está progresando, el tiempo le va a ayudar. Paciencia, claro que vamos a necesitar paciencia para seguir progresando. es urgente que hagamos los cambios necesarios y merecen la pena. Servir a llevar, hermanos, en vez de perjudicarnos en algo, nos va a traer felicidad y muchas recompensas. Entonces, no permitamos que los obstáculos, ya sea fallos personales o fallos externos, quizás, ¿verdad? O quizás oposición familiar o oposición de trabajo o de amigos nos impida a nosotros tener el mayor privilegio que hoy en día tenemos de llegar a tener una buena relación con Jehová y ir por el camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Verdad? Por ese camino que nos va a dirigir. Recuerde, el enemigo, el diablo, no quiere que vayamos por ese camino, que va a tratar de desviarnos por el camino que es incorrecto. Esto lo miramos en 1 Juan 2.17 1 Juan 2.17 1 Juan 2.17 Si lo tiene, me entiendo. Además, el mundo va pasando y también su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lindo pensamiento, ¿verdad? Entonces, todo lo que demás, las cosas que queríamos van a quedar en el pasado. Lo único que se va a quedar, dice aquí, es la persona que hace la voluntad de Jehová. Y el diablo no quiere que hagamos eso, pero nosotros queremos estar resueltos y firmes a pesar de que vivimos estos últimos días de ser leales y mantener una buena relación con Jehová. Por lo tanto, queridos hermanos y personas que nos visitan, sigan andando por el camino que lleva a vida eterna. Si así lo hacemos, recibiremos muchas bendiciones en este tiempo y en el nuevo mundo que Jehová Dios nos promete. desde luego queremos darle gracias a Jehová a ustedes hermanos por su silencio prestado, nuestro hermano Esteban Magaña por este discurso y nos acercó de una manera entendible. También queremos recordarles hermanos, personas que nos visitan, las reuniones a las 7 los miércoles y si hay alguno nuevo que esté aquí, pues está invitado, realmente invitado para el siguiente miércoles. El siguiente domingo, el siguiente domingo el discurso que se llevará a cabo lleva por título ¿Por qué es provechoso que los cristianos se mantengan separados del mundo? Invitados cada uno de ustedes para ello escuchar este discurso. Ahora vamos a dejar la plataforma a nuestro hermano para que conduzca al estudio de la Biblia para el atalaya nuestro hermano Calderón. ¡Gracias!